¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el segundo vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores momentos de la cuarta semana de la VCT. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué ha ocurrido. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, pero antes os recuerdo un par de cositas. La primera que si queréis ver todas las regiones, os dejo mi canal de Twitch, Emito, Emea, Pacífico y por supuesto Américas. Y la segunda cosa es que chicos y chicas, hay un sorteo activo de 50 pases de batalla y 10 para Carcadell. Lo único que tenéis que hacer es ir a la descripción, es totalmente gratuito y el domingo daré a los ganadores. Así que ahora sí que sí, vamos al lío. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Empezamos con la Yeti, toques soldados. Oye, sí, estás empanado, eh. Se hace el tercero con la Sorti, Dasea, cuarto que estaba estuneado. Y qué lástima que a Detonation no le estén saliendo bien las cosas, porque si no recuerdo mal, va último y es literalmente el peor equipo de todas las regiones. Aunque tiene grandes jugadores. Aquí el Ace de Scream, chicos y chicas. No jugó mal, eh, Carmine. Vamos a ver esta semana que si no me equivoco les espera Koi. Espero que Koi no sea el equipo que se vea enfrentado al mejor Carmine Korn, ¿no? Vale, Kwanzin, bueno, con la Odin. Siendo un poquito el guarrito. Un Sentinels que también con Marbet está jugando increíble, chicos y chicas. Sobre todo el segundo partido que jugaron, si no me equivoco, contra Made in Brasil fue una absoluta barbaridad. Vale, Demon One. Este pibe es el mejor jugador del mundo con dagas, chicos y chicas. No es la única jugada que se sacó. No es la única. Metió cada galleta con las putas dagas. Es un animal, tío, es un animal. Y por supuesto, por si os lo preguntabais, se hizo el Ace. Bueno, Talon, ojito. Un Talon que, si no me equivoco, chicos y chicas, esta semana ha ganado a Zeta. Por lo tanto, ha ganado su primer partido. ¡Qué barbaridad! Es que, os lo juro por Dios, estaba dormido y ese tío me despertó. Porque los partidos en América son muy tarde, ¿eh? Bueno, Sontin también dando de lo suyo. El ruso que no está jugando nada, nada mal con Paper Reds, ¿eh? Está jugando muy bien. Está de Estela me dolió. Está de Estela me dolió. Pero qué guapo es ver todas las regiones en streaming, chavales. Cuando vea Leviatán, cuando vea Crew, cuando vea Ereti, Skoy, Giants. Si queréis pasaros, tengo una puta fiesta montada en Twitch. Aslan, BBL ganó 2-0 a Vitality, tío. Fue locura. ¿Vale? Se va a hacer un Ace. Creo recordar que aquí Mongett se hacía un Ace, tío. Y se la pelaba, ¿eh? Se la puto pelaba. Menuda barbaridad de Ace. De hecho, desde que han llegado los, si no me equivoco, indios al equipo, Global está bastante mejor que antes. Hostia, Sassi, cómo jugó este partido, ¿eh? Se notaba que era contra su exequipo porque el pibe fue volando. Ahora que ha entrado Marbet y Tens... Vamos a ver lo que pasa con Tens, por cierto. Esta jugada de Gesin también fue muy buena. Pero como iba diciendo, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pondrán a Tens todo el rato de suplente. Entrará Tens y, por lo tanto, Sassi, Serie y GL. ¿Y saldrá Def? Tendremos que verlo, ¿eh? Y bueno, DRX... Pegando una paliza a Genji, chicos y chicas. Que era, supuestamente, el equipo que le podía competir. DRX se está emurfeando... El Pacífico. Como digo, Sassi jugó esta semana. Esta semana, por cierto, es Super Week en Américas, ¿eh? Una barbaridad. De hecho, hoy, si no recuerdo mal, tenemos a Crew en el Swimming. Madre mía, tú. Tacata. ¿Cómo va Clown Nine? El mejor equipo norteamericano, ¿eh? El mejor equipo norteamericano por encima de Sentinel, 100 Kip, Energy... Es increíble, ¿eh? Se fue Jay y todo el mundo diciendo que iban a ser los peores. Y fijaros, ¿eh? Un Jay, por cierto... Que vaya estreno de mierda, ¿eh? Joder, qué mal jugó. Bueno. Nuki, que se hizo dos bajas con la torreta, chicos y chicas. Y este ace fue espectacular. Un Giants. Que esta semana... Espero que siga ganando porque están a un nivel intratable. Jodemos, Jet, ¿eh? Te voy a dedicar el vídeo. A ti, cabrón. Están saliendo de todas las jugadas. Una barbaridad como las pega, ¿eh? Poquito a poquito. Ahí lo tiene. Puto volando. Contra Paper Rex. Ese pedazo de ace. Guau, Bazzi. Eje de Pacífico no veo todos los partidos. Desde reconocerlo de América y EME así. De Pacífico se me complica alguna mañana. Turco, el turco. Turco, el turco. El turco, el turco. ¿Cómo va? El turco de Turquía, ¿cómo va? ¿Esto qué es? No, no me pongas esto, por favor. Cómo iba el puto Saif, tío. Cómo iba el puto Saif, tío. Claro, ahí. Del ciño, ¿qué va a decir, no? Hostia, en la micro esa fue el gote. Pero luego, fijaros, que si no me equivoco... Aquí no sé si la hace. A valer a otra ronda. Ah, no, era esta ronda que a boba se revuelve y casi se hace a todo el equipo. Sí, sí, era esa ronda. ¡Esa no la pone Habernicol, eh! Madre mía. Busio también está jugando muy bien. Muy buenos. Lo bueno de ver todas las regiones es que estoy descubriendo jugadorazos, eh. Guau, qué bien jugado. A ti, pan, qué bien jugado. Es que si le dieran el duelista a este hombre, la que podría liar, eh. Luego tenemos al coreano, coreano que milita en equipo japonés. Coreano y militar, vaya... Juego de palabras he escogido, chavales. Lo siento. Buena ronda el final. Uy, aquí se lleva doble. Miren Brasil, el que esta semana ha desaparecido totalmente. No sé qué ha pasado. Porque, de hecho, tienen al entrenador campeón del mundo con Loud. Bazooka, si no me equivoco. Y lo dicho. No sé el bajón de nivel a que ha venido, pero ha sido duro, eh. Vale, aquí empezamos con los fails de momentos graciosos. Me encanta esta sección. Ay, el dash hacia adelante, Rossi. Ay. Dime que se quema. Lo recuerdo, lo recuerdo. Bueno, el hombre que no se enteraba de nada y creo... Que falla. Es que me dio una lástima que Crew perdiera el partido contra 150. Tío, los tenían hechos. El split fue una liada, tío. Qué lástima. Jeremy, que se cree que está en un arranque. Normalmente eso funciona, es decir, eh. Normalmente eso funciona. Vale. Vamos a ver. La torreta. Aquí se le cayó a Twiz. Pasó algo muy raro porque defusaron. Se le cayó a Twiz y aún así le dieron la ronda a Sentinels, eh. Se nota que no estaba jugando. No, no entiendo qué pasó, pero se lo dieron a Sentinels. En fin, chicos y chicas, con esto me despido por el segundo vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado y hayáis pasado un buen rato. Y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.